El del caballo La león se va al pasillo Se va al test test Se va al pasillo Test test Está stokeado y le están cayendo 50 morteros seguido Esta banda mía Control Vamos, lo vemos un tuido Ha fundido la león Let's go Muerto Que te viene el caballo Que te viene el caballo Que te viene el caballo Que viene el caballo Rápido Bye 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 No, somos 43 No, no, no No, no Somos, ahora mismo No, no, no No, no No, no Hay que matárselo Quieto, quieto, quieto ¿Hasta más? Dale un golpe con el caballo No, no Tiene alguna bombing No, no Me va al pelo que me pillen Aquí hay una habilidad Vale, le doy el techo. Vale, Klee, al suelo. Boja, ya se acabo. Uy, no ha moleado. Uy, me como el daño. Como de todos los que son aquí. Pues los lanzan los de la puerta, hay uno en cuatro más. Dormido. No he dormido, tío. Yo le duermo de una, macho. Vale, uno dormido. Looteado. No, madre mía, cabrón. Uy, has dormido todo, dios. Sigue, sigue. Tira un pan y palmaquilla no tiene. No, es igual, tío. Madre mía, tío. Looteado. Madre mía, tú. Y me mando a ganar, aquí. Me rota. ¿Vos es nivel 6s? El antro. Un día ajo que le haya tumbado Es el Kiro, tío, de malo No, no hay nada arriba ¿A por otro? Joder, matan en Cangarejo, que matan en Cangarejo, tú Bueno, no sabía yo, acabo de llegar Hay un montón de gordo Venga, cuatro pukes menos Avala Ale, posee Viene Cangarejo, pusean, ¿eh? No son estas, sí, bien, sí Tengo uno menos I love you, Mangomak Estoy estuviendo por atrás de la torre, ahí cuatro Sí, sí, por ahí Estoy buscando un Medici Tía, vale Tía, ¿y ese daño? Sí, igual Toma cañonazo Toma, a la Swivel Cuidado, cuidado, cuidado Se han quedado sin Swivel Le he metido un cañonazo a la Swivel, tú DG, EZ EZ, sí, igual, mi amigo He matado, le he matado, le he matado Es por ahí Dispara, dispara 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 Que quiere que haga? Dispara 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 A la izquierda A la izquierda Vale A la izquierda hay una también Vale buena Buena Fuego Más Fuego Vale Vale Fuego 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 Tengo a uno chavales Tengo a uno Corre Aquí Tengo a uno Tengo a uno Aquí chavales ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Curándome Que no para donde va ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Que no hombre Jajajajajaja Ya que la flea tres veces Seguimos reventando barcos Pero vamos por ahí No has visto full control Le tengo, le tengo, le tengo, le tengo Buena, buena Madre ¿A qué le he hecho a esto? Venga a la beca Lo suelto para que no se vaya ¿Me habéis soltado vosotros? Me he pegado vosotros Viene un escudo Pelotita, pelotita Le tengo el escudo Ahí va Hay un montón de negros Hay un montón de negros aquí Si, vamos Vale, buena Vale ¿Te tengo? Mira, mira Ah, si, si Va, dale, me vas a dormir a mí Vale, me pongo aquí contigo A ti, vamos Ahí está A ver Tengo mirado con la cara A la plan de la derecha Tío, usted está loco, eh Bueno, enganchado Caballo, rápido, vale Azul, el azul, el azul No, no, harto un arraf En el que no llegamos Enganchado el del otro cangrejo Enganchado el del otro cangrejo No, 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 no No, 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 no Ahí va 94 personas conectadas en el server No va tan mal No va tan mal Voy a quedar, ahí ¿Dónde está el caballo con poco? Sí, pillalo Oh, la enganchó, la que le he hecho Saltando, enganchado el del cangrejo Se vuelve a subir Oh, hostia Vale, tengo el raider Muerto, cangrejo Muerto, cangrejo, ya está, chupadlo 71 ¿Verdón? 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 muerto otro muerto todo hay uno aquí a a a a a Este tiene la madura buena Lo mato, loco Una muerta, una muerta Muerto al otro Hello, my friend Hola, cabrón, ¿cómo estás? He vi a uno Muerto a uno Otra punto de morir Son mucho que no odie Miku Uno menos, dos menos Pero que hacen, tío, son tontos Uy, me matan el cangrejo, me matan el cangrejo, tú Vale, he picado el rider, he picado el rider, he picado el rider Muerto, muerto, dead the rider, dead, hit the crack Mira, había uno Uno muerto Otro muerto Otro muerto Otro muerto Otro muerto Madre mía, madre mía Otro muerto Otro muerto Otro muerto Otro muerto Guadri, madre mía Guadri, madre mía Guadri, madre mía Señorita Va, que me matan Guadri, madre mía Vamos a la playa Vamos a la playa A mí me gusta bailar el ritmo de la noche San Sofía está Vamos a la playa Toma por culo Toma, toma por culo Que buena Muévete Muy para allá Venga Iris Pa casa Kibo Vamos a la playa A mí me gusta bailar el ritmo de la noche San Sofía está ¿Estáis en el agua o no? ¿Estáis en el agua? 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 Amigos, qué calor Esta máquina bailando Vamos todos a la playa Vamos todos a gozar Baila, baila Baila, baila Baila, baila You know we go Where the feeling is right You know we go Where the feeling is right You know we go Where the feeling is right Feeling is right Feeling is right Vamos a la playa A mí me gusta bailar el ritmo de la noche Sounds of fiesta Vamos a la playa A mí me gusta bailar el ritmo de la noche Sounds of fiesta Vamos a la playa A mí me gusta bailar el ritmo de la noche Sounds of fiesta Hay para del puerto Un he dormido para para Un otro dormido Con alegría de apurarme Por lo menos, hay quedado otro otro yo te puedo quedarme ahí ¿Goblín? Aquí me subo ese El leader de deg gesprochen ¡Camillo! Everyone Baptiste ¡Está aquí Goblin! Sí Bájate, bájate Bájate a por él Pío Bancho Pío Bancho Es donde antes, ¿no? Easy ¡Easy! 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 ¡Mío, mío, mío, tondero! ¡Boblii! 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 ¡Boblii, my friend! ¡Toxic! Ahora hay otro caballo, ahora sí ¡Otro! ¡Otro loot! ¡Gigi! Vale, bueno, está entrando mucha gente, ¿eh? ¿Cuántos jugales hay? ¿Muchas veces? Hay cuatro o cinco jugales Está rota esa ya, más a la derecha No tengo ángulo aquí ya ¡Viene un cangrejo! ¡Muévete! ¡Otro! 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 Nada, me ha cogido, tío Nada, hay dos cangrejos, tío ¡No hay fuego, no hay fuego, no hay fuego! ¡Otro! 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 ¿No tardó como él? ¡No la jugamos e intentamos matarlo! ¡No la jugamos, tío! ¡No la jugamos! ¡No la jugamos! ¡Otro! ¡Otro! ¡No la jugamos ahora, eh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Otro! ¡Otro! He quemado yo, tío. No tengo un ángulo aquí, creo, ¿eh? He quemado yo, creo. Fuego, 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 el suelo. Sale el suelo, no es la vital del suelo. Ahí, ahí, ¿estás quemando el de suelo? ¿Eh? Hay casi DPS ahí, ¿eh? No veo nada, ¿eh? No veo nada, tío. Me están dando... Yo estoy en Superstar. Muerto. A superstar. A damn superstar. All your friends call me up without you. They want to play with me. What I'm supposed to do? Come to my house on the hills, Malibu. Look outside my view. My neighbor is Tom Cruise. How do you think you are? A superstar. The damn superstar. A superstar. A superstar. Oh my gosh. A superstar. A superstar. A superstar. Oh my gosh. You're pushed back. la verdad no 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 si no 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 a superstar a superstar a superstar ¡Gracias! ¡��! ¡Gracias,izations! ¿Crees inn? ¿Crees que lo tienes que ir? ¡Mas entrelinas! ¡3000 de vida chicos! ¡Vamos a ver, vamos a ver! ¿Ya está? Pero estoy flipando, la que estoy montando y ahí no se entera ni bien De nada Y de nada ¡Ak為什麼! ¿Quién ha puesto música? ¿Quién ha puesto música? ¡Claro! ¡Vamos! ¡Um, no! ¡Oh! ¡Ó! ¡Corre! ¡IVO! ¡Oh! ¡Aaah! ¡Que tienen paredes! ¡Se ha caído en ti! ¡Jajajaja! ¡Vete ahí! ¡Los animales! ¡Los animales chavales! Hay animales ahí Mira están volando Fire 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 my friend More 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 non stop Non stop let's go Barbecue More 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 easy Madre Creo que no el tipo va a aparecer ya Que buenas Que buenas chavales No puede ser Más more more Fire my friend Hay mas ahí Que se ponga donde esta Jugalby El fuego chavales Ay 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 Esa es Esa es Esa es Hay que buena Jugalby Y lo que podes seguir Seguir subiendo Vamos a seguir Hay una mas Hay un caballo Hay 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 Ay ay Hay 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 Es ¡Mira bárbara! Chavales, mirad lo que destrozamos, hemos hecho, foto. Qué buena, GG. Popcorn, my friends, popcorn. Popcorn, popcorn. All you have to do is to be ready for something. Hello, my friend, hello, hello. Panic, panic. Mira, toma por culo a Torre de Morteros. Easy, easy. Fájala, toma por culo. Qué bonito. Ya tú para decae, eh, Holm. I dropped sword for you. Easy. Easy, easy, easy. Easy, you got me no toxic. Easy. Easy. All run. Maybe ok. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. Easy, easy. 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 I can move. One guy here. Easy. Easy, my friends. Un aplauso a todos. Bravo, bravo. Two to go. One piece of energy. Two. 3. Name. Two. 1, 2, 4, 4, 1, 1, 1, 2, 4, 4, 1, 1, 1, 2, 4, 1, 3, 4, 5, 6, 1, 1 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 ¡Leyetas! ¡Vamos! Mira aquí me deja, aquí me deja Me pongo un stream, ¿vale? Estoy en stream, sal, estoy grabando Madre mía, madre mía ¡O Alvin plantarlo! ¡Wua! Mira, tomad por culo 25.000 gatos ¿Quién me ha entrado para abajo? ¿Gatos? He matado 20.000 gatos que habían ahí ¿Pero la cama petaste? ¿Qué cama? Yo que sé, he petado todo aquí dentro ¡Wua! Está cayendo ¡Wua! ¡La Forza! ¡Míralo tú, madre! ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo de la fob de metal? Venga, ir a por la de mi... A por la otra, ¿no? Madre mía, vaya día para Ministerio, ¿eh? ¡Mir a por la de mi... ¡Nos vemos! ¡Mir a por la de mi... ¡Wua! ¡Nos vemos! ¡Slepless nights, at the chato! ¡Visualize it! ¡I'll give it something to do! Cuch, cuch, wherever we go Visualize it, I'll give it something to do To get a wild fire burning Visualize it, I'll give it something to do Age hot and boy with olive Visualize it, I'll give it something to do Spread it like peanut butter jelly Do it like I owe you some money Spread it like peanut butter jelly Do it like I owe you some money Money, 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 money Spread it like Thank you No Viele How many dogs are revive? vienda. Spread it like the peanut butter jelly Do it like I owe you some money Spread it like the peanut butter jelly Do it like I owe you some money Spread it like the peanut butter jelly There's one here, other one Where? Here, look In the mic I don't want to die because I have my brain I'm going to put it in there ¿Has visto los carteles, Londo? No. Al lado de la granja, full control, leerlo. Parar de dropear todo el farmeo. ¿Hucho quién? ¿Cómo, cómo, cómo? Si eres un Bob, no lo toques. No, pues, no, pues. Esto seguro que han sido los Thais. Si no eres... No, no, eso soy yo. ¿El Londo lo dropeaba todo? Grabar eso, grabar eso. Si no eres un Bob, tócalo, pero deja madera, por favor, Bob. Eso soy yo, Juan, y todos los días, ¿sabes? Estaba ahí en Londo vaciándole todos los días la granja. A todas horas, ¿sabes? Cada cuatro horitas me pasaba por aquí, a ver, farmeito. Han tenido que poner los carteles, madre de Dios. Entonces, creían que era full control, que lo cojo, ¿sabes? Claro. No se puede ser tanto. No, tío, pero es lo que es. No, no, pero son ni... Sí, es que no confían ni entre ellos mismos, tío. Sombantable. No, 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 no. Right, with no equipment, no rope. Well, of course, come on. Don't tell me you don't know how to do that. How did you get by the laser field in the Great Hall? Ah-ha. The laser fields. Well. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.